Probando chingaderas que me encuentro en el supermercado, parte 40. Y el día de hoy estamos de nuevo en Bodega Horrera, otro de los super favoritos de nosotros los sueldos mínimos. El producto que probaremos el día de hoy es una sopa instantánea, en este lugar venden de un chingo de marcas. Pero la que a mí me llamó la atención fue esta, que es de la marca Grid Value o Grad Value, no sé cómo chingado se pronuncia. Más que nada por su precio, ya que solamente cuesta 9 PG Coins. Tiene 12 yotes, exceso en grasas saturadas y exceso en sodio, 64 gramos y es sabor camarón, habanero y limón. Pero bueno, menos bla bla y más pum pum. Ya tengo que inventarme mi propia frase porque siempre le estoy robando sus frases al Jimmy. Empecemos por el olor, tiene un olor bastante fuerte a especias y a camarón. El sabor también es muy intenso, sabe un chingo a orégano lo cual amarga la sopa. La verdad no se las recomiendo porque empieza sabiendo bien pero poco a poco lo amargo te va hostigando. De calificación le daremos un 3 de 10 porque no está horrible pero yo no la volvería a comprar. Comenta si es que tú ya la has probado y sígueme para más videos.